Hola que pasáis, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo RPG Y sí, hoy os traigo un RPG nuevo, ¿por qué os preguntaréis? Este juego es Debris 2, la segunda parte de Debris, sabéis que Debris es del creador Peck Design Y antes de nada, darle las gracias porque este juego es una beta Esto quiere decir que el juego no está completamente acabado Y que voy a formar parte del proceso de testeo de la beta Es decir, soy un beta tester de este juego Eso quiere decir que vais a tener la oportunidad de ver dos episodios de esta serie Antes de que el juego salga a la luz, que se publicará aproximadamente esta semana Pero tendréis los episodios antes de que salga Tendréis dos de ellos y el resto se subirá una vez esté publicado el juego Lógicamente voy a pararme bastante ya que al formar parte del proceso del testeo Lógicamente pues me tengo que fijar en errores, fallos y demás que pueda haber Pero eso no quiere decir que no podamos disfrutar del juego Lo primero eso, dar muchas gracias a Peck Design por ofrecerme la oportunidad De participar en el testeo del juego Y la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo porque sabéis que Debris me pareció la hostia Me encantó el juego, me dejó rotísimo el final Y se supone que este, bueno sé que lleva mucho tiempo trabajando en el final Ha estado dándole muchas vueltas y tal para dejarlo a la altura del primero Y tengo ganas de ver como ha quedado Así que vamos allá, vamos a empezar el juego gente No sé ni cuánto tiempo ha pasado entre uno y otro Absolutamente nada, vamos a empezar completamente a ciegas O sea que, por cierto estos episodios, los dos primeros serán más cortitos Durarán unos 20 minutos aproximadamente Ya que no puedo, lógicamente, spoilear mucho del juego Ya que como digo, los dos primeros episodios se van a subir previos Al lanzamiento del videojuego Y por tanto pues no quiero spoilear a la gente que lo quiera jugar Entonces estos dos episodios serán un poquito más cortitos de lo habitual Y habrá menos cortes, que sabéis que suelo hacer bastantes cortes y tal cuando doy vueltas Para precisamente no spoilear demasiado, ¿vale? Ok, let's go, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado nuestro colega Epic Design Ok ¿Esto quiere decir que sobrevivió? Ah no, coño, que es ella que se puso la máscara, es verdad Ok, never mind, no he dicho nada Por cierto, si no habéis visto la primera parte Os aconsejo que en la descripción os fijéis y habrá un enlace Para que podáis entrar a ver la lista de reproducción del juego Es un juego bastante corto Creo que fueron 3-4 episodios O sea que podéis perfectamente verlos sin necesidad de De spoilearos el... con este juego, ¿no? ¿What? ¿What? ¿Es que se dedica a matar a más gente ahora o cómo es el asunto? Ya veréis dos Let's go ¿Sí? Nicole, ¿puedes venir? ¿Qué pasa? Tenemos un problema y gordo Está bien, voy para allá Ok ¿Quién es este personaje? ¿Me ha llamado jefe? Nicole, has venido Me he cago en 10 Vaya ojeras Y vaya de macre Este tío, vamos Debe ser cocainómano por lo menos Dios mío Bueno Tú dirás, jefe Necesito personal para un caso que me acaba de llegar Si has acabado con lo que estuvieras haciendo Agradecería tu ayuda Estoy disponible No se preocupe, jefe Perfecto Ahora cuando venga Pete Os lo explicaré todo ¿Vale? Justo a tiempo Siento haber tardado tanto, Frank Ok, el tío ese es Frank El cocainómano Tenía que ser Pete Bien Ahora que estamos todos Voy a explicaros qué pasa Hemos recibido una extraña invitación Para una obra de teatro ¿Una invitación a una obra de teatro? Echarle un vistazo Toma Quedas invitado a la obra Secuestro de un coliberí Esta invitación es exclusiva para tres invitados Si el director ve a más de un espectador en el teatro Matará a los actores Se agradece su comprensión Fecha del estreno 12 de septiembre del 2015 a las 11 de la noche ¿El director matará a los actores? Esto podría ser una broma, señor No sería algo escrito por un loco La comisaría ha recibido muchas notificaciones falsas De gente que se toma demasiadas molestias Lo sé Este tipo de cosas no suelen ir a más normalmente El problema es que existen suficientes sospechas Para pensar que esta vez va en serio ¿Qué es lo que se sabe? Hemos tenido cuatro llamadas denunciando la desaparición de cuatro niños de entre trece De entre trece Madre mía De entre trece Pero bueno, ¿qué me pasa en la mente? De entre once y trece años El entre, ¿sabes? No sé por qué me hacía decir trece Entre once y trece años Dios mío Empezamos bien este vídeo Pediros disculpas, gente Porque estoy medio enfermo todavía Y puede que tenga lapsus mentales No tienen por qué estar relacionados Pero, ¿y si fuera así? Pero no nos podemos dejar llevar por unas corazonadas Sin tener pruebas más claras En eso tiene razón, Frank ¡Maldita sea! ¿Desde cuándo ponéis tantas pegas en el trabajo? Hay que poner tildes ahí Lo siento Está bien Bien La fecha de la supuesta obra es la de hoy En concreto, esta noche Son las diecinueve doce Eso no nos deja demasiado margen de maniobra Es cierto Nicole Tú y yo iremos a la dirección Que indican el reverso de la invitación Entendido, jefe Pero eran tres personas, ¿no? Pete Te daré los nombres de los niños desaparecidos Y quiero que busques si existe una relación Entre esa invitación y los niños Sin problema Me pondré a ello de inmediato Ok Bueno, ahora os comento ¿Es este el lugar, jefe? Creo que sí Pero esto es un viejo teatro abandonado Atenta, Nicole Hay unas velas encendidas en la entrada Creo que estamos en el lugar adecuado Y puede que nos esperen Prepararé el arma, entonces Ah, ok Me puedo mover Estaba viendo al tío moverse ¿Sabes? Digo, ¿qué coño? ¿Qué os iba a decir? Se me ha ido la pinza a mí Ahora os lo digo cuando me enguerde ¿Dónde vas a guardar ahí? ¿Puedo hacer algo aquí? No Puedo correr, ¿no? Vale, como en el resto de juegos O sea que no problemen En ese sentido Prepara el arma No sabemos que nos encontraremos en adelante Objetos Mi pistola La tengo desde que entré en el cuerpo de policía A los 22 años Y mi placa tiene el número 2377 En la inscripción No sé si será importante Seguramente sí ¿Tengo alguna nota? Ok Tengo notas como en Como en Disomnia Hay diarios y cosas Ok Habrá que tenerlo en cuenta Bien, vamos a ver Qué es lo que nos encontramos Gente Estas flores están muy bien cuidadas Estoy de acuerdo Están very preciosas Voy a prestar Lo que os digo Bastante atención Al tema de Ah, mira Una cajita de las insomnia El cofrecito está cerrado La cerradura tiene forma de pájaro Ah, ya me acuerdo De lo que os iba a decir El villano de este juego Que es lo único que sé Es una especie de No hay nada dentro Es una especie de Tío con una máscara De pico De cuervo O algo así ¿Sabes? Da bastante Da todo el asco Bueno, ya lo veis En el En el principio del juego O sea, que bueno Es ese mismo personaje Esto es una puerta Pensé que no A ver, ¿qué es esto? Hay un mensaje Acompañado de una ilustración Pestarts No sé qué es Pestarts Pero vale Miraré la ilustración Este es el El malo Ok, del Del juego ¿Vale? Un médico de la peste Oh, claro Joder, soy idiota Está en alemán, ¿sabes? Y no me he dado cuenta Arts es médico Pest Lógicamente es peste Así que La verdad que no lo había pensado Si os soy sincero ¿Esto es un botón o es algo? No sé ¿Qué es eso? El malo está cerrado La cerradura tiene forma de mariposa Y parece el espejo del camerino principal Este camerino suele ser el que ofrecen a la estrella de la obra Ok, o sea que hay una cerradura de cuervo Y una cerradura de mariposa ¿Vale? Hay que tener eso en cuenta Porque imagino que luego encontraremos Objetos que nos permitan abrir esas Esas cerraduras Digo yo, vamos Ok Cinemática, gente Veo que finalmente ha llegado el público No te molestes en contestar ahora No puedo escucharte Como director del espectáculo Me presentaré antes de empezar la obra Ahora mismo estamos dando los últimos remates a la apertura Así que aprovecha para buscar a tus compañeros Y acomodaos en vuestros asientos Para amenizaros la espera Voy a poner algo de música ¿De qué va todo esto? Bueno, cuanto menos Ahora ya sé que hemos venido al lugar indicado Vamos a ver si puedo hacer algo con el piano Va a ser que no De hecho no puedo hacer nada con nada Parece un megáfono Y además parece que funciona Entiendo que estará emitiendo la música este megáfono Ok Un poquito de Mozart Para alegrar lo que viene siendo la noche No puedo hacer mucho más aquí Voy a ver si tengo que volver Vamos a ver, señor Nicole ¿Qué es esa música que suena? No sé exactamente de qué va esto, jefe Pero parece que no se equivocaba Al creer que aquí está pasando algo Justo lo que sospechaba No sé si hemos hecho bien En venir aquí solos, jefe Las velas encendidas El teatro limpio La música Es muy peligroso avanzar sin tener refuerzos Quizás sea buena idea Repensarse la situación Estoy de acuerdo Nicole, son las 20.13 O sea, las 8 y casi cuarto No disponimos de mucho tiempo Si estoy en lo correcto Y está relacionado con la desaparición De esos cuatro chicos Podría ser nuestra única oportunidad De salvarlos Supongo que tiene razón Yo voy a ir más adelante Tú encárgate de mirar por los alrededores ¿Entendido? Afirmativo, jefe All righty then Vamos a guardar ¿Para dónde podemos ir entonces ahora? Igual es por aquí otra vez A ver Dijiste que la voz salía de esos megáfonos, ¿no? ¿Lo tendría previsto? Ok, aparentemente tengo que hacer algo más Que siguen investigando o algo Así que... ¡Eh! Está abierto, ¿eh? Este cofrecito antes no estaba abierto Hay un recorte de periódico dentro La mansión de la familia Rockfield Se abandonó hace muchos años Pero la policía recibió una llamada De uno de los vecinos Al haber escuchado unos sospechosos ruidos Que provenían de la mansión Siguiendo las sospechas de esa llamada La policía envió a una patrulla A ver qué pasaba Para encontrar finalmente El cuerpo de un extraño hombre Que llevaba una máscara A la carretera del exterior Se encontró el cadáver De una chica de pelo rojo Interesante Y además también se encontraban Más personas con el rostro cosido Por lo visto La puerta de entrada Fue forzada con una palanca Según los informes de la policía Había indicios De otra persona Dentro de la mansión Que por cierto Ahí hay una rata, ¿no? Habían indicios Había indicios Pero nunca se llevó a descubrir Quién era esa persona Modo beta tester on, ¿sabes? La mansión Rockfield ¿No fue precisamente ese caso El que investigó Frank Hace un par de años? ¿Conocéis esta canción? Esto es música clásica Se titula Molto alegre Y pertenece a la sinfonía Número 40 de Mozart La composición Tiene violines Violas Chelos Contrabajos Etcétera ¿Y sabéis lo curioso De esta composición? Fue la penúltima sinfonía Compuesta por Amadeus A dos Mozart La compuso En una de sus mejores Épocas creativas Y tan solo Tres años después Murió Con 35 años Pasando por una etapa De miseria y pobreza Que acabó dejando Su muerte Como un misterio De hecho Que lo convirtió En el mito De la música Que es hoy Pero que ironía ¿Verdad? De la mejor A la peor etapa De tu vida Hay solo tres años ¿Qué es eso? Tres años Pasan volando Aunque pueden dar Mucho de sí En relación A Mozart Hay muchas Muchas teorías Acerca de como murió Y demás La mayor parte De la gente Cree que murió De congelación O causas naturales Aunque no sea exactamente La razón real Si visteis la película Amadeus Habréis visto Que se suponía Que podía haber sido Por un envenenamiento Y cosas de ese estilo Pero quizás Lo más llamativo De Mozart Porque quizás Lo que no estoy De acuerdo Digamos Es en lo de que Mozart Haya tenido Una vida Digamos Como apacible ¿Sabes? Estos Tres últimos años Del final Realmente Mozart tuvo una vida Miserable Total y absolutamente Miserable Era una Una genialidad De la música Pero su padre Básicamente Le torturó Durante toda su vida Con ese Conseguirse mejor Desde que era muy pequeño O sea Le sometió a prácticamente Una tortura Y de hecho Hay muchísimos Muchísimos libros ¿No? Que hablan Precisamente Sobre la relación Entre el padre De Mozart Y él Este armario Parece que oculta algo Pues abrir Venga A ver qué pasa Pensé que me iba a matar No hay nada dentro Y este botón Pulsarlo Uh Very good Hemos encontrado un secreto Pero antes vamos a mirar Qué hay en el otro lado Que nos falta una puerta Por mirar Igual está cerrada Está cerrada con llave La cerradura Ok Un lobo Ahora tenemos que buscar Una cerradura de lobo De mariposa Y de cuervo Si no me equivoco ¿No? Pues lo he dicho Gente Si tenéis curiosidad Podéis echar un vistazo Por ahí En internet Seguro que lo encontráis Temas de la relación Entre el padre De Mozart y él Y veréis que la mayor Uy llamada ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Metal Gear Solid Match? Ojo Y la compañía Eranch ¿Sí? Nicole Soy Pete Eh Oh Oye ¿Estáis en el teatro Abandonado? Sí Necesitamos que vengas Lo antes posible Alerte al oficial De que prepare refuerzos Podríamos necesitarlos Vale ¿Habéis encontrado algo? No del todo Pero parece que esta vez Esa invitación falsa Era de verdad Oye Tengo que contarte Algo importante Sobre Frank ¿Qué le pasa? ¿No le notaste Algo alterado? Sí Un poco Este caso No le cayó Del cielo Fue él Quien lo escogió A propósito ¿Y qué? Frank Pete O sea Que hay algo chungo Con Frank ¿No? Por eso su cara De cocaino mono ¡Ey Pete! Se ha perdido la señal ¿Eh? Qué ojicos Más guapos Buenas noches Policía ¿Quién eres? Yo soy el director De esta obra de teatro Estoy con la granata jodida Así que no lo voy a hacer ¿Es esto una broma De mal gusto? Jugar con la policía Es un delito ¿Sabes? ¿Lo sabe? Esa no es la pregunta Que debería hacer ¿Y cuál es la pregunta Que debería hacer Caballero? Quizás su pregunta Debería ser ¿Dónde tengo A los cuatro chicos? ¡Uh! ¿Chicos? ¿Se refiere a los niños Desaparecidos Esta madrugada? Exactamente Tres niños Y una niña Espere Hablemos por favor Quiero que me responda Una pregunta Policía ¿Conoce la historia Secuestro De un colibrí? No Pues esta noche Va a poder presenciar En directo La obra Espero que sea De su agrado Espere Aún no es demasiado Tarde para devolver A los niños Si se entrega El secuestro Puede quedar reducido A un año De condena penitenciaria Claro, claro No haga ninguna locura Creo que eso funciona En todas las películas Y todo ¿Sigue ahí? Sé exactamente Dónde está usted Y recuerdo Que dije textualmente Que se acomodara En sus asientos No di libertades Para explorar el teatro Uy, uy, uy Me veo que voy a tener Que correr Como un desgraciado ¿Verdad? Pero me da igual ¿Aquí hay algo? Esta chimenea es enorme Pero no dice nada De la chimenea Vale ¿Por aquí? Cuánta comida Parece que alguien Ha colocado esta comida A propósito ¿El arcón ese se abre? Vamos a mirar No Never mind Camerinos Ok, vamos a los camerinos Está cerrada con llave La cerradora tiene forma de pez Vale Pues en principio Aquí no puedo hacer nada más Así que vámonos de vuelta A donde estábamos Originalmente En un principio Ríapidamente Ríapida Ríapidamente No puedo volver ¿Qué cojones? ¿Hola? No puedo volver, ¿eh? Ah Ah, coño Wait, what? I am confused Igual es que me he dejado Algo sin hacer Por ahí, ¿o qué? Pues que aquí No, ahí no hay puerta Estoy confundido ¿Le daba esto? Camerino, sí Sí, le daba Está cerrada con llave La forma de pez ¿Será que en algún sitio Hay una llave Que no he visto? Hmm ¿Hay una llave escondida? ¡Llave! Sal ratita Quiero verte la colita ¿Dónde te has metido? ¿Quieres salir, niña? ¡Oh! Ok ¿He muerto? Ok Bueno, gente Lo voy a dejar aquí De hecho, alargo un poquito más Del episodio De lo que quería Continuaremos en el próximo episodio Ahora que estamos ahí Con la tensión Así que espero que os guste Este primer episodio De Debris 2 Espero que os guste el juego Y que tengáis ganas de jugarlo En breves lo tendréis disponible Me voy a pegar un atracón Estos días Para Acabarlo lo antes posible Hacer el beta testeo rápido Y que lo podáis tener Lo antes posible Así que nada Espero que os haya gustado Y eso es el siguiente, gente ¡Adiós!